familia de con las bases llenas que gusto saludarles nuevamente nos encontramos con jeremy peña jeremy jugador de los astros de houston que ha cambiado del año pasado que fue tu debut con los astros en grandes ligas que sientes que has cambiado en la mentalidad en tu ajuste de bateo yo digo que la mentalidad siempre es una de competir yo digo que la mentalidad siempre venir al estadio prepararme físicamente prepararme mentalmente para salir a competir al terreno eres uno de los jugadores más aplaudidos ahorita tuviste un momento emotivo con una aficionada que representa para ti tener el aprecio de toda una afición como los astros la verdad que bien agradecido yo digo que la fanática de los astros me aceptaron desde el primer día de entrenamiento desde el año pasado y nada en verdad que siento el apoyo y agradecido con ellos la serie mundial háblanos de esa post temporada que tuviste que le dieron a jeremy peña para encenderse con el madero y pues hacer lo que tú hiciste y obtener el anillo de serie mundial yo digo que eso de parte del proceso yo digo que eso parte del proceso y y nada gracias al señor se me dio como se dio y que éramos campeones y en verdad que fue una experiencia bastante linda algún consejo que hayas recibido en esos momentos algún pelotero de algún compañero un equipo que dijiste bueno aquí lo aplico esto me ayudó mucho yo digo que si josé al tú y a mí me ayudó bastante la post temporada me dijo que en verdad que disfrute el juego que no le dé que no me ponga presión yo mismo que salga a jugar mi mismo juego que lo disfrute y que salga a competir muchos jugadores de mucha experiencia háblanos acerca del grupo qué tan especial es jugar en los astros de houston y cómo ves la competencia muy interesante la pelea con los rangers de texas bueno tenemos un tremendo equipo desde el año pasado tenemos un tremendo equipo este año estamos lidiando con un par de lesiones pero nada eso parte del juego y en verdad que yo digo que tenemos la pieza necesaria para tener un año especial y la competencia con terza va a ser va a ser buena va a ser buena y en verdad que que vamos a ver jenemy la mentalidad de un joven como tú campeón de la serie mundial premios importantes en grandes ligas cómo hacer para mantener y todavía querer más logros en grandes ligas yo digo que yo eso está en el pasado me entienden verdad que eso fue algo como te dije bastante especial para mí y para mi familia pero esto un año nuevo y tenemos que seguir echando para adelante tenemos que seguir echando para adelante mejorando y salir a ganar el juego dos últimas preguntas ya para terminar y agradecer de tu tiempo jeremy hubo una hubo un momento tu la temporada pasada en la que sentiste presión por se fue carlos correa y se habla mucho de que como un joven puede ocupar ese lugar hubo presión de por esa parte y otra recibiste algún consejo de él en verdad que no sentí presión me entiende carlos correa conmigo fue bueno en verdad que trabajamos en entrenamiento medio buenos consejos y aprendí mucho de él así que nunca lo vi como que estaba llenando de los zapatos a carlos correa sino que lo vi que estaba jugando grandes ligas que era el sueño mío y nada y salí a competir con el equipo jeremy muchísimas gracias mandar un mensaje a la afición de con las bases llenas y toda la gente latina que te sigue no saludo para mi gente latina el saludo para la gente con la base llena y nada estamos aquí entregándolo todo agradecido por el apoyo y seguimos para adelante las palabras de jeremy peña para con la base llena así que pase me leve